Hola lindas, bienvenidas una vez más a mi canal, hoy vamos a ver outfits en color fucsia. El color fucsia combina con los colores verde-acqua, morado-lila, beige, amarillo, blanco y negro. Si quieres un outfit color block, que por cierto está muy de moda, puedes combinar el fucsia con el color naranja, verde-esmeralda, azul y morado. Un outfit casual pero a la vez elegante, puede ser una blusa color fucsia, unos shorts color verde y unas sandalias blancas. Para una ocasión especial, puedes usar un vestido color fucsia, unos tacones plateados y un bolso color negro. Lindas, las dejo para que puedan seguir apreciando estos bellos looks en color fucsia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les agradezco mucho por ver el video y por todo su apoyo. Abrazos. ¡Chao!